Este es Andy, el primer robot con diabetes de España y es uno de los protagonistas de la séptima edición de la Feria de los Inventos de la Universitat Politècnica de València. Junto a él podemos encontrar aplicaciones de realidad aumentada, impresión 3D, alimentos innovadores, un museo holográfico e incluso latrillos resistentes a terremotos. Te los descubrimos todos en breves instantes. Aquí empieza Flash y Mate, próximas fronteras. Hola soy Andy, el robot diabético del AI2. Bienvenidos a la Feria de los Inventos de la Universitat Politècnica de València. Ingenio por un tubo y con aplicación en la vida cotidiana. Repensatifed cada dos años es cita obligada. Una exposición que recoge una selección de lo que se cuece en la Universitat Politècnica de València. ¿Imaginas jugar con unas cortinas? Con este modelo de aquí de los pajaritos se ha emulado el clásico tamagotchi, por decirlo de algún modo. Entonces los niños tienen un elemento al que recurrir, por ejemplo practicando temas como la responsabilidad y la constancia. Pueden alimentarles, jugar con ellos. Luego en este otro modelo tienen un videojuego, un fotocall en el que hacerse fotos con sus personajes. Bueno, es muy divertido. La empresa Cortinas Isabel de Andújar encargó el proyecto a Unit Experimental de la UPV y ya se vende en Leroy Merlin a partir de 45 euros. La aplicación Roll Up Games para jugar es gratuita y ya está disponible en Apple Store y Google Play para tabletas y teléfonos móviles. También por 300 euros puedes encontrar en el mercado una impresora 3D para tu casa. Lo que presentamos es la primera impresora diseñada, desarrollada, fabricada y comercializada en Valencia. Está orientada al consumo doméstico, o sea, el consumo, digamos, de lo que denominaríamos el bricolaje digital. Y si quieres saber cómo serán los museos del futuro puedes visitar la sala de exposiciones del Rectorado de la UPV. Holomuseum es una aplicación para las gafas de realidad aumentada que ofrece nuevas experiencias interactivas con producciones multimedia tridimensionales. Nuestra aplicación lo que hace es como ayudar al comisario. Tú quieres hacer una exposición de 10 contenidos. ¿Cómo generar eso para no tener que estar entrando y saliendo en diferentes aplicaciones? Sólo usas una aplicación, la nuestra, ese contenido lo empaquetamos en Internet, carga y descarga ese contenido, la gafa a través de esos cubos y tienes una operativa mucho más sencilla para generar realmente una exposición de calado. Son sólo algunos de los ejemplos de los 25 inventos que se muestran en la séptima edición de la Feria de los Inventos de la Universitat Politècnica de Valencia. Recoge los más destacados en el ámbito de la alimentación, salud, aeronáutica y automoción, construcción y sostenibilidad, así como las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Aquí hay dos componentes, una, divulgar, que es la que estamos para que vengan personas de todas las edades a conocer aplicaciones tecnológicas de hoy ya para mañana, y dos, que de aquí han surgido luego intereses de comercializar y poner en marcha estos productos. No te lo pierdas hasta el 25 de julio, de lunes a viernes, en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la Universitat Politècnica de València.